¡Hola! ¿Cómo estás? Aprovechando que está de moda Super Mario Bros, voy a enseñarte a hacer esta genial decoración ideal para el día del niño o para cualquier cumpleaños. Seguramente esta temática va a estar de moda por varios meses, así que prepárate para decorar las habitaciones, el salón de clases, los cumpleaños, etc. ¡Manos a la obra! Para el fondo base utiliza varios pliegos de papel china de color azul cielo. Puedes cortar de 5 a 10 pliegos al mismo tiempo. Para esto simplemente dobla los pliegos de papel a la mitad por lo largo. Corta el papel con un cuchillo liso o con el borde de una regla. Asegura los papeles para que no se muevan colocando clips o pinzas en el borde. Traza líneas verticales por todo el papel de unos 3 centímetros de ancho. Recorta las líneas sin llegar a cortar del todo el papel. Retira las pinzas y ya tendrás varias tiras de flequillos. En tu pared pega líneas horizontales de cinta masking. Deja un espacio aproximadamente de 25 centímetros entre cada línea. Utiliza el mango de las tijeras para tallar bien la cinta y que no se despegue, sobre todo si tu pared es áspera. Pega los flecos de papel sobre la cinta utilizando el pegamento que más te guste. Yo te recomiendo lápiz adhesivo. Por cada línea de cinta masking pega dos capas de flecos para que no se vea el fondo de la pared. Esta decoración mide 3 metros de ancho y utilice aproximadamente 30 pliegos de papel china. También puedes hacerlo más barato utilizando una tela o un plástico de color azul, cortinas metálicas o incluso una mampara de madera o cartón pintada. Utiliza cartón corrugado para hacer las tuberías. Estas láminas las corté de 90 centímetros de ancho y la altura depende del tamaño que quieras la tubería. Arma un tubo con la parte corrugada hacia adentro. Traza y recorta dos círculos de cartón para tapar ambos lados del tubo. Pega los círculos con silicón líquido y refuerza con cinta masking. En otra pieza de cartón traza una dona, es decir, una circunferencia más grande que la anterior y adentro de este círculo vas a trazar otro más pequeño, de forma que te quede como una dona. Truco. Utiliza una cadena para hacer circunferencias muy grandes. También puedes utilizar un cinto. Es muy fácil y práctico. Traza y recorta dos donas del mismo tamaño que juntas formarán el borde de la tubería. Une ambas piezas con una tira de cartón corrugado de 10 centímetros de ancho aproximadamente. Yo primero pego el cartón corrugado en una de las caras y después pego la otra más fácilmente. Recuerda también agregar la tira de corrugado en el interior. Pega la dona sobre la tubería utilizando pegamento de alta resistencia. Para esta decoración necesitas dos tuberías, una larga y otra corta. También dos cartones grandes o alguna mesa o algún mueble rectangular que puedas forrar para hacer el suelo de ladrillos. Para hacer los bloques o ladrillos necesitas cuatro piezas de cartulina café de 25 x 25 x 25 x 26 centímetros y dos piezas de 27 x 27 centímetros. Toma la pieza cuadrada de 27 centímetros y dibuja un marco de un centímetro de ancho. Recorta las esquinas en diagonal al ras de los trazos. Marca el doblez de las pestañas con un objeto de punta chata o con el revés de una navaja. Dobla bien las cuatro pestañas. Toma las cuatro piezas restantes y marca un centímetro de pestaña únicamente en el lado de 26 centímetros. De esta manera obtendrás cuadrados de 25 centímetros con una pestaña de un centímetro. Toma una de las piezas cuadradas, las que tienen cuatro pestañas y agrega pegamento en una pestaña. Pega una de las otras piezas. Cuida que la pestaña quede en un ángulo de 90 grados de la pestaña anterior. Pega las demás piezas cuidando que todas las pestañas queden hacia la misma dirección. Pega la pieza restante en cualquiera de los extremos. Para marcar la separación que hay entre los ladrillos, utiliza tiras largas de papel café de un tono más oscuro de 1.5 centímetros de ancho. Primero pega las líneas horizontales, estas van a una altura de 7.5 centímetros del borde. Y después pega las líneas verticales que van intercaladas. Es decir, primero va un ladrillo grande, abajo dos pequeños y a un lado dos pequeños. En los cuadros de arriba y de abajo repites el procedimiento siguiendo el mismo patrón de ladrillo grande y dos pequeños. Da la vuelta a la cartulina y arma el cubo pegando todas las pestañas en sus respectivos lados. Haz los bloques que sean necesarios, con ellos puedes formar diferentes estructuras como suelos y escaleras. Prácticamente es como Minecraft. Para esta decoración necesitas dos cubos de ladrillo y uno amarillo al cual le puedes agregar un signo de interrogación, el cual te dejaré en la descripción del video. Forra los cartones con láminas de papel café o cartulina. También puedes pintarlos o lo que se te haga más fácil. A estos cartones les agregué el patrón de ladrillos de la misma forma que lo hice con los bloques. En la parte superior agregué flecos de papel crepe verde que enseguida te voy a enseñar a cortar. En la superficie coloca cualquier material que sea verde, puede ser cartón, cartulina, foamy, pasto sintético, papel, lo puedes pintar, etc. Lo importante es que sea plano por si quieres poner alguna mesa de dulces o alguna otra decoración. Para hacer los flecos es muy fácil, ya lo hemos visto en otras decoraciones. Corta el papel crepe doblado en tiras de 4 o 5 centímetros de ancho aproximadamente y sin desdoblar corta flecos más o menos del mismo tamaño sin llegar a cortar del todo el papel. ¡Así de fácil! Corta varias tiras de papel para que también puedas pegarlas en las tuberías. Recuerda que en las piñatas los flecos se pegan de abajo hacia arriba, es decir, con los flecos apuntando hacia la base. Tomando esto en cuenta y sobre todo para mayor comodidad, puedes voltear la tubería hacia abajo. Utiliza una mezcla de pegamento blanco con un poco de agua o también puedes utilizar engrudo. Cubre toda el área con flecos cuidando que no queden huecos. Pinta el agujero de la tubería de color verde oscuro. Agrega un poco más de flecos en la boquilla de la tubería. Corta dos donas del mismo tamaño que las anteriores, pero de algún material que sea verde. Puede ser foamy, terciopelo, cartulina, etc. Pega esta pieza en la parte superior de la tubería. Dibuja y recorta dos colinas verdes. Pueden ser de cartulina, de cartón, de cartoncillo, de papel, de triplay pintado, etc. Para las nubes, descarga, imprime y recorta la plantilla que te dejo en la descripción. Calca la plantilla sobre cartulina blanca. Recorta los ojos y utilízalos como plantillas para sacar réplicas en foamy diamantado negro. Pega los ojitos en las nubes. Para esta decoración necesitas hacer tres nubes. ¿Recuerdas los bloques que hicimos? Vas a pegarlos juntos en una sola línea. Utiliza el pegamento de tu preferencia, aunque yo te recomiendo cinta doble cara o silicón líquido. Es importante que hagas los bloques de cartulina o incluso de papel, pues tienen que estar súper ligeros para que no se caigan al momento de pegarlos en la pared. Para que te quede todavía más increíble esta decoración, haz un marco o un arco de globos de colores verde, azul, amarillo y rojo. Utiliza globos del número 9 para el arco principal. Para que todos tengan el mismo tamaño, puedes cortar una circunferencia de 8 pulgadas en un cartón. Infla los globos y pásalos por el medidor. Simplemente deja salir el aire hasta que el globo entre en la medida. Haz cuartetos de globos y móntalos sobre una tira de hilo de pesca, rafia o cualquier otro hilo resistente. Coloca sobre el hilo de 5 a 6 cuartetos de cada color. Compacta bien los globos que queden súper apretaditos y enreda el hilo en cada globo para que queden bien fijos. Acomoda tu arco como más te guste. Yo agregué globos con agua en los extremos para darle peso y ya solamente puedes utilizar 2 o 3 hilos en diferentes zonas del arco y sujetados a algún par de clavos. A continuación, agrega más volumen en algunas zonas utilizando globos más pequeños y globos más grandes. Para esto utiliza ligas. Ligas del número más grande que te encuentres que se estiren mucho porque por ahí debes meter un globo. Estas ligas te van a ayudar a fijar globos extra en cualquier parte del arco. Por supuesto, agrega globos metálicos con temática de Super Mario Bros. Finalmente, acomoda las piñatas. Yo hice la estrellita que te hace invencible, el hongo que te hace crecer, el clásico Goomba y por supuesto a Mario. Están increíbles, ¿verdad? Comenta si quieres que te enseñe a hacer estas geniales piñatas y recibe una sorpresa en el próximo video. Sígueme en redes sociales, me encuentras como Hazlo con Sam en Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok y YouTube. Ya quiero ver todas sus creaciones, así que suban sus fotos y etiquétenme. Nos vemos hasta la próxima. Chau!